Estafa concretada en mi contra la festejan, Laurita Fernández, Cintia Fernández, Florencia Rashi, en fin, cantidad de personalidades que no se mancharían las manos por un peso, sino por mucho más. Y también la festejan gremios, vecinos, FM la tribu entera, o sea, la única persona a la cual estuvieron atacando durante cantidad de años he sido yo. En el medio de todas esas acciones se instaló un crecimiento de la deuda externa. Pero están todos felices, todos están felices. Evidentemente, incluso personal gremial de Aerolíneas Argentinas, personal de Jobs, personal de la policía. Policías que me dijeron, mejor no tengas lugar partidario, con un arma en la mano me lo decían. Policías de civil que me mostraban un arma en la calle y me decían, no vas a seguir peleando por Guita. Y FM la tribu con Correpi festeja, festeja, digo, evidentemente hay algo que no nos cuenta nadie.